¿Qué tal amiga? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Somos Nina Tujender, Alejandro Tujender de www.missionariamente.com Estamos hoy aquí desde la ciudad de Medellín ¿Qué tal queridos amigos? Hoy estamos muy felices y honrados porque estamos en el mismo corazón de Medellín donde se acaba de fundar esta ciudad preciosa y un punto estratégico, la calle 9, como verán aquí, está cortada está cortada por una razón mire cómo está, ¿verdad Alejandro? está cortada porque aquí en Medellín lo que hacen es todos los días domingo cortar la calle para que la gente pueda cambiar un poco su rutina y dedicarse a la actividad y al aire libre la gente corre, camina, anda en bicicleta y hace de todo tipo de... ahí lo vemos a los chicos, a los papás, a la familia vemos en las calles gente haciendo yoga, vida sana miren qué linda actitud que tiene Medellín especialmente en adoptar, cortar una calle principal una de las calles principales para esta actitud positiva del hecho de tener un hábito tan saludable como es el deporte la respiración, cambiar el oxígeno que da tanto lugar a la creatividad, ¿no? y a partir de este momento la gente vive un domingo diferente al que le podemos vivir en otros lugares del mundo ¿por qué? porque ya sabe que tiene un lugar específico donde todo el mundo se junta para hacer algo relativo a su bienestar aquí se pueden conseguir bicicletas, entrenadores físicos hay lugares donde la gente se reúne para hacer yoga y otras múltiples actividades que hacen tan bien no solamente la parte física, sino la parte espiritual, emocional, mental de las personas y esto la verdad es una iniciativa que queríamos destacar sí, porque nos llamó la atención ya lo veíamos desde el hotel que estaba cortada esta calle y decíamos, ¿cómo puede ser que una calle esté cortada? y de repente la gente comenzó a caminar a andar, a hacer deportes en familia, con amigos, con amigos y lo que nos llamó mucho la atención es el grado de solidaridad y de buena onda que tiene esta gente esta gente es muy alegre es muy solidaria y todo esto se fomenta desde arriba desde actitudes positivas de gente que tiene las decisiones de cambio y de toda la población que se suma a eso miren cómo puede uno cambiar la atmósfera de toda una población y hacer realmente esta vida natural un hecho todos los domingos, ¿no? te vamos a seguir mostrando cosas de medicina porque nos llevamos todo el día ahora vamos a tomar un bus que nos lleva por toda la ciudad somos Lila Tujender, Alejandro Tujender si quieres puedes suscribirte a nuestro canal YouTube haciéndole click donde se dice suscribe nos puedes encontrar en www.missionariamente.com o si no, también nos puedes seguir en Facebook buscándonos como Missionariamente TV síguenos, no te la pierdas nos vemos, gracias